Salmonohumado Salmonohumado De 6 mil Hasta las piezas más baratas que salen 2 mil Claro Después tengo así, enteritos Estos están con piel, con espinas, con puertas Ya, y muéchame, ¿tenes fresco igual? Fresco, sí, sí tengo A ver, fuéltame Tengo fresco, pilete de crucha 4 mil 500 el kilo Cada pieza tiene su precio Selladas al vacío Especial por la vía Y filete, claro Tiene frina Vamos recorriendo el local, Panchita Muéstrame nomás, sígueme hablando Bueno, aquí tengo erizos En pote a 2 mil pesos Es que está fresco Llegar y comer Puede Comprar su limón a la fratería Y comer su plantillo si necesita Muéstrame el erizo de nuevo, a ver Y ese pote Más o menos será Unos 300, 400 gramos Sí, más o menos Ya ¿Ese puro portero más tienen? Sí, ah no También tengo de estos de mil pesos ¿Cuántos salen esos? Mil pesos Mira, están baratos Sí, salen ellos A 3 mil en el pote Ya Filete sin sellar al vacío ¿También hay pescado así? Tengo estos aquí sin espinas Los frescos del día Y estos que tienen espinas En realidad es lo mismo También le podemos pegar las espinas sin espinas Tenemos el teléfono Dámelo 942 45806 Y despachan Y ahí habla el jefe, el dueño del local, José Vázquez Este es un negocio familiar, ¿cierto? Sí ¿Tú eres? La hija de Juan José Ya ¿Y despachan a todo Chile? Sí Sí Por ejemplo, ¿en qué parte van despachados? Santiago, Valparaíso, Temuto Ya Hola Hoy invita a la región de los lagos y los ríos, Pachiloé, que vengan acá Ah, sí Bueno, le invito a comprar, nosotros le podemos hacer descuento ¿En qué parte están en Germán ubicados? Nosotros estamos en la parte de atrás, de pescados y mariscos ¿El local? Local 10 La Sirenica Ya la va Sí